Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Las llantas del camión Que ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Las llantas del camión Que ruedan y ruedan Por toda la ciudad Las puertas del camión Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del camión Se abren y cierran Por toda la ciudad Los limpiadores del camión Hacen sui, sui, sui Sui, sui, sui Sui, sui, sui Los limpiadores del camión Hacen sui, sui, sui Por toda la ciudad Las ventanas del camión Van arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Las ventanas del camión Van arriba y abajo Por toda la ciudad El claxon del camión Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon del camión Hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Las llantas del camión que ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad Las llantas del camión que ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad Las puertas del camión se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del camión se abren y cierran por toda la ciudad Los limpiadores del camión hacen sui, 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 sui Los limpiadores del camión hacen sui, sui, sui por toda la ciudad Las ventanas del camión van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Las ventanas del camión van arriba y abajo por toda la ciudad El claxon del camión hace pip pip pip, pip pip pip, pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por toda la ciudad Las llantas del camión que ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota muy grande y redonda La viento hacia arriba, la bota hacia abajo, se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota muy grande La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota muy grande y redonda La viento hacia arriba, la bota hacia abajo, se sienta, saluda y come pescado Saluda 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 ¡Suscríbete! Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Me estoy levantando Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Me estoy poniendo los calzones Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Me estoy poniendo los pantalones Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Me estoy poniendo la camisa Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Me estoy poniendo la corbata Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá ¿Lobo, estás ahí? Sí, me los voy a comer a todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! ¡Ginetes! ¡A la otra! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una otra! ¡Otra! ¡Una pie! ¡Otro pie! ¡Este es el juego del calentamiento! Hay que seguir la orden del sargento Junetes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Junetes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Junetes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza, todo el cuerpo Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Junetes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza, todo el cuerpo Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, 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 lunera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tomeador Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tomeador Vamos a jugar a los animales Vamos a jugar a los animales Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el perro Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la vaca Vamos a escucharla, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el borrego Vamos a escucharlo, tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos, tú y yo Vamos a escucharlos, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la gallina Vamos a escucharla, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el pato Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el elefante Vamos a escucharlo, tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el puerco Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el gato Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Vamos a escucharlo, tú y yo Vamos a jugar a los animales Vamos a escucharlos, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el caballo Dime si tú sabes cómo hace el oso Dime si tú sabes cómo hace el oso Vamos a escucharlo, tú y yo Vamos a escucharlo, tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el mono, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el burro, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el ratón, vamos a escucharlo tú y yo Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el león, vamos a escucharlo tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la serpiente, vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace la rana, vamos a escucharla tú y yo Dime si tú sabes cómo hace el templo, vamos a escucharla tú y yo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O y se llamaba Bingo Había un ratón-tom-tom, ay que chiquitín-tintín Ay que chiquitín-tintín, era aquel ratón-tom-tom Que encontró Martín-tintín, debajo un botón-tom-tom Es un juguetón-tom-tón, un juguetón Martín-tintín Que guardó el ratón-tom-tom, en un calcetín-tintín En un calcetín-tintín, era aquel ratón-tom-tom Que me hacía un Martín-tintín, porque es juguetón-tom-tom Debajo un botón-tom-tom, que encontró Martín-tintín Había un ratón-tom-tom, ay que chiquitín-tintín Ay que chiquitín-tintín, era aquel ratón-tom-tom Que encontró Martín-tintín, debajo un botón-tom-tom Es un juguetón-tom-tom, juguetón Martín-tintín Que guardó el ratón-tom-tom, en un calcetín-tintín En un calcetín-tintín, dice aquel ratón-tom-tom Que me hacía un Martín-tintín, porque es juguetón-tom-tom El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pato Que se saque los zapatos, como yo me los saque Al aguapato-mato, sin los zapatos pato Al aguapato-mato y al aguapés Al aguapato-mato, sin los zapatos pato Al aguapato-mato y al aguapés Al aguapato-mato y al aguapés El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez Tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies Al aguapato-mato, sin los zapatos pato Al aguapato, mato y al aguapés Al aguapato, mato, sin los zapatos, pato Al aguapato, mato y al aguapés Un poquito panza abajo y otro poquitito al sol Cada cual a su manera goza de la natación Al aguapato, mato, sin los zapatos, pato Al aguapato, mato y al aguapés Al aguapato, mato, sin los zapatos, pato Al aguapato, mato y al aguapés Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar